¡Hola, usuarios del YouTube! Continuamos con la guía de Mario RPG Continuamos con este dragón culeado Dale, es que no pasa Mario Mmm... ahora ¡Perfecto! A todo esto, leí en los comentarios y sobre... ¡Conche tu madre que es eso! ¡No! ¿Por qué lo voy a terminar? ¡Ah! Ya, leí en los comentarios sobre cómo llegar al casino así que lo voy a hacer después de pasar la parte del volcán, así que no se preocupen ¡Ah! ¡No importa que le peguen a la perrita! ¡Que le peguen a la perra! ¡No importa! ¡Una raja! ¿Con qué no vas a Mario? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡No le he quitado nada! Ya, eso es peligroso, pero... ¡Con! ¡Ah! ¡No es tanto! ¡Vamos! ¡Vambo, vambo ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nde la de對不起, con ganas! Nada, van de energía los cabrugos ¡Abra! ¡P***! ¡Mmm Mini, fuerza! ¡Uum! No es más raro ¡Mierda! ¡Rbase! ¡Mierda! Bien, vamos a hacer la segunda fase. Ahora se pone más violento. BULDER. Nooo, esa es la que me deja los monos así como para el pico. Creo. No, no me deja para el pico. Ah, viola. Vamos a curar. Abra su grupo. Perfecto. No es que no. Genovos. Listo. Vamos con chatomare. 500 por caleta. Bien princesa. Te agachaste como a ti te gusta. Ah, perfecto. Toma. 96. Mierda. Codazo. Malo Morio. Ataque de la concha de tu madre. Ataque de la concha de tu madre. Uy, esta bueno. BULDER. Cagaron. Siempre a Geno le quitan mucho. Siempre, siempre. Ya. Ya me choreé. Flash Geno. BULDER. 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 No, no me quitó nada. Quitaba más los golpes de Mario. BULDER. BULDER. Y así acaba el jefe. BULDER. BULDER. Cincuenta de experiencia. Y no subió nivel. Haber reequipado el anillo. Eh, si. Ya, vamos. Na 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 na. Concha tu madre, eh. Me caí. No pezque en eso, fue feil. Un... un fe. Eil. Un... un fe. Ay, está lo extraño. Eso es muy rudo extraño, no me hagan caso Es muy fácil para ser verdad Me están webeando Pesca la wea por Mario Culeano What the fuck ¿Pero qué es eso? Una copia para tener los fuegos Ranger Actime rojo La tenemos Hace muy verde, ¡perfecto! Somos invencibles Y aquí con la voz de M.K. ¡Somos apuestos! Y el más bacán Mejor que se vayan, debiluchos Paquetas ninja con churmares ¡Me vuelve la estrella, culiao! Puta la wea, era por acá Ahí están Ahí rojo, mira, allá abajo es el que Es el perogigote que vi en mi vida Es el... ¿Qué? ¡Qué asco! Ese tipo es un... Es... Pero que el otro, un Mario Puta, ¿qué hablan tan mal, weón? Él es Mario, idiota Escuchen todos Tenemos que llevar esto a Blade Y rápido No tenemos más tiempo Alguien me dijo que grabar Porque a lo mejor se va a trabar el emulador Bueno, para la gente que sepa Yo tengo el emulador 1.42 Ey rojo, cuidado con esto Eres una manteca Tengo la versión 1.42 Así que... Creo que con ese es el que menor tira errores en este Mario Creo Supuestamente aquí se traba Y Blade Él llegará Segura Seguro Relájense Gracias Es Mario Es tarde ¿Dónde está Blade? ¡Ya cállense! Bueno, y para que quede una Blade ¡Es una Blade, weón! ¡Al fin! ¡Wiii! Es como un... ¡Megasop, weón! Y aquí empieza nuestra batalla Y nos ha trabado Por suerte Somos malvados Queremos de suerte Nos gusta hacerlo Total verde Aspiramos al caos Somos... Los Axmer Rangers Rojo Rojo Puta La Estrella Defensa Todos se necesitan ser destruidos ¡Ya! Y ahora que no les vuela la raja Y ahora que no les vuela la raja ¡No! ¡No! ¡Toma la concha de mi madre! ¡Jajaja! ¡Mete el blast! ¡No le tengo tanto drama en meter el blast! ¡Esto es un trámite! ¡Flash Geno! ¡Ahora! ¡Sale con la carita de Kirby! ¡Espiota! ¡Es rojo! ¿Qué? Se corre mi maquillaje Cambia la marca Bueno, uno menos Llegamos a la curandera que era lo más complicado ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Buen timing! ¡Es rojo! ¿Qué? ¡Ropí mis mallas! ¡Eso te pasa! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mira! 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 ¡No te parece que extrañas! ¿Aquí tenia que levantar la taza? ¡Yo creio que esta lavada! ¡No esta lavada! Plotasol de mierda, puuuh Vigor Up Vigor Up Sé que es Up, pero yo le decía U, porque se nada más lindo Y ya me choreé, boda No, no tengo que ver trastar, así que... Oh, todo me da vueltas LG Cancion de Kuna que me da miedo Y Mario se pone triste Porque recuerda su infancia Jarabe manzana Oh, debería haberme comprado más jarabe manzana Estamos bien Vamos con... FLASH HELLO Si no nos acaba el tiempo Creo que no El rojo Que hambre LOL Basta Me enojé Hora de acabar esto Formación A no más Power Ranger Y ahora viene lo peligroso Oh, no puedo usar los especiales Ah, es un... Carga máxima Ahora dispárelo No No, Chudawoo Ah no, era el Chudawoo Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué hiciste? Vamos Mario Abrazo en grupo Abrazo en grupo Que parece que está recargando ¿Qué no vos? Vamos Bien Bien Se acabó No es posible Somos Invencibles Murió ¿Puede pasarle esto a los Avengers? Y así completamos La guía Esta parte Nos vemos en la siguiente usuarios Y recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Vamos